¿Qué es el tercer año que hacemos esta iniciativa, 2023 Becas para Aprender Acerca de China, que tiene por objetivo avanzar en nuestros pilares, que es democratizar el conocimiento sobre China, entregar oportunidades a la mayor cantidad de personas. Y claro, nosotros cruzando el Pacífico partimos en Chile, pero nos dimos el salto en la versión que hicimos cuando cumplimos nuestros 10 años en las 20.021 Becas y tuvimos inscripciones de más de 32 países. Y no solamente de América Latina y el Caribe, sino que también del mundo hispanoparlante de distintos países, ya sea de Europa, incluso hemos tenido inscritos de África y también de Asia. Eso obviamente para nosotros nos alienta a seguir cumpliendo este objetivo Somos de la sociedad civil y entregamos este conocimiento porque hay una necesidad clara de aprender sobre China. Bueno, en Chile, China es nuestro principal socio comercial y de muchos países también de la región, pero también en los currículum escolares que nosotros tenemos y nos enseñan mucho sobre Asia, tampoco sobre África. Entonces, efectivamente, hay una necesidad de aprender qué pasa con Asia. Y lo que nosotros ofrecemos es conocimiento en temas de idioma, de cultura, de política, economía, de literatura, de negocios, que es una introducción, pero que efectivamente es una llave que les permite ingresar este conocimiento. Y a través también de otros servicios que nosotros entregamos a la comunidad, todo es de forma gratuita, como charlas magistrales de expertas y expertos, tanto de Chile como también de la región y de otras partes del mundo. Los que desean profundizar lo pueden hacer. Entonces, efectivamente, a nosotros, ¿por qué volvemos a realizar estos programas? Es porque las personas que han hecho estos cursos previamente nos piden más, nos van consultando, hemos tenido una excelente recepción, las edades son variadas, las profesiones que tienen también, tenemos del área de la salud, jurídica, cultura, idiomas, ingeniería. O sea, realmente, cuando hicimos, de hecho, la primera versión, 20.020 becas que estaban dirigidas en ese momento solo a Chile y era el mundo de la educación del pregrado y el posgrado, habían inscrito de más de 200 carreras y las clasificaciones eran bien variadas y carreras que nosotros jamás hubiésemos pensado que hicieran hacer algo sobre China. Entonces, esto responde principalmente a los resultados y a los comentarios, los testimonios y las solicitudes que nos han hecho la comunidad, tanto de Chile como de América Latina. Y eso nos tiene muy, muy contentos porque va en pos del objetivo de nuestra ONG, que es avanzar en la democratización del conocimiento sobre China. Nosotros en Cruzando el Pacífico, desde el principio, somos un equipo multidisciplinario y acá quiero dejar esto súper claro y agradecer al equipo de nuestra corporación, que se compone por ingenieros, informáticos, técnicos, audiovisualistas, periodistas, cientistas políticos de relaciones internacionales, ingenieros comerciales. Somos un equipo, digamos, integral. Y este equipo lo que hace, nosotros tenemos reuniones y entregamos soluciones y conocimiento a través de programas e-learning. Entonces, claro, lo que nosotros tenemos actualmente son 8 cursos en formato e-learning que parten de idioma, cultura de negocios, cultura china, economía, política, literatura, importación y exportación. Y cada una de las personas que desee postular elige uno de esos cursos y después participa en las distintas iniciativas sincrónicas que nosotros tenemos. Y además es parte de nuestra base de datos y le vamos entregando constantemente información de las distintas iniciativas y de las nuevas iniciativas que nosotros vamos a desarrollar. Todas son abiertas a la comunidad. ¿Qué es la comunidad? Efectivamente, nuestros cursos responden a un público muy variado. Tenemos técnicos, profesionales, personas que están en el mundo laboral. Y ahora también ha aparecido un nuevo segmento que el cual que nosotros, como organización de la sociedad civil, nos interesa atender, que son las personas mayores. Es súper importante incorporar a las personas mayores en todas las iniciativas que nosotros realizamos. Hay un interés por aprender sobre China transversalmente, no hay edad. Y eso nos tiene súper contentos. En general, nosotros la información que recabamos, porque hacemos un formulario de inscripción, las profesiones de todo el nivel de profesión, tanto de pregrado, posgrado, doctorado, profesionales y también muchas personas mayores. Y eso nos tiene muy orgullosos porque ellas y ellos agradecen mucho esta oportunidad, especialmente de aprender sobre la cultura china y encontrar un material con la calidad de la cual nosotros entregamos de forma gratuita. Les invitamos a todas y todos a estar atentos a nuestras redes sociales y a la web. Vamos a iniciar las inscripciones el 27 de diciembre y van a estar abiertas hasta el jueves 5 de enero. Y ahí van a encontrar la información para poder postular. Inmediatamente después, la semana siguiente, la semana del 9 de enero, van a ser informados para iniciar los cursos que van a durar durante tres semanas. Vamos a hacer sesiones de bienvenida para explicarles cómo funciona la plataforma. Los cursos van a estar disponibles durante enero. Y también vamos a hacer una semana de charlas magistrales a cargo de expertas y expertos para que todos puedan participar en las que estimen conveniente. ¡Gracias!